Hay muchas personas que, como no saben estar solas, tienden a ser más susceptibles a enamorarse, se enamoran, están con el otro, el enamoramiento cae y de repente dejan al otro y dicen ya no estoy enamorado. Entonces, qué visión tan reactiva del amor, ¿no? El verdadero amor se construye una vez se supone el enamoramiento y cuando verdaderamente ves al otro tal como es, porque te ves a ti tal como eres, y desde ahí puedes empezar el proceso de sanación y de transformación al que nos invita la pareja.